Mujer Así se llama la rola Sueños de amor Está bonita la canción, definitivamente que sí Señores, señores, damas, caballeros ¡Ya tenemos en vivo! Al grupo Bafil, el corazón de tierra caliente ¿Sabes qué? Este micrófono como es digital De los más nuevecitos Tiene una maña Tienes que pegártelo bien cerquitas Si no, no se oye A ver, más cerquitas 2, 3, 4, 5 Tempor, tempor, tempor Aquí tenemos nuevamente Nuevamente acompañado Nuevamente al grupazo Marfil Mi copita, jueguecito, buenos días Buenos días, copita, buenos días A toda la gente saludándola hoy en la mañana Y sobre todo a todas las damitas A toda la gente que le gusta nuestra música Hoy es un gran día para todos A todos Y más que nada felicitar por ahí A la parejita que tenemos Y decirles lo mucho que las queremos Y soy pues del amor y la amistad Así que pues venimos a saludarlos a todos Y sobre todo pues invitarlos A que nos acompañen esta noche Ahí en el evento que vamos a tener Este, más al rato Por ahí en el Sandy Pool Así que pues invitarlos a todos Y que se den cita va a haber regalos Sorpresas y muchas cosas Exactamente Discúlpame que estoy acá echándole talacha Pero esta consola de 50 canales Híjole, no lo entiendo Es algo muy sofisticado para mí Entonces estoy aquí regulando el micrófono A ver, di 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, tamarindo Ahora en inglés 1, 2, 3 Ahí está Órale ¿También me viento el follow me compito? Lo que pasa es que este sistema nuevo Pues ya no entiende Tú sabes ahorita ya No vas a creer Pero en la mañana Desde que llego Allá en el estacionamiento Nomás Nomás grito Ya llegué Y se activa todo el sistema aquí De venas ¿No? Hijo de Zoom Mi amigo Huesito Vamos a presentar también al bailarín Sí, claro Agárratelo Agárratelo El micrófono El micrófono El micrófono Pues ya El bailarín Que por cierto Ya va a tocar un instrumento ¿No? Sí, sí Híjole Ya se cayeron las tortas Me trajeron tortas Mis copitas Muchas gracias Thank you very much ¿Cómo se llama? Oh Adán Adancito ¿Qué es usted en el grupo? Cuéntame Pues ahora sí Gracias a Dios Ya estoy tocando las percusiones Primeramente Dios Que me llevan chance Los del grupo Ahora sí Órale Very good Very fine ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo? Ya un año ¿Un año? ¿Sabes qué te parece a mi prima Petra? A poco No, o sea La forma de hablar Tengo mi prima Petra Que me acuerdo pues Cuando andaba Con su primer novio Porque ya había aquí Ya hace muchos novios ¿Verdad? Pero Pero así era mi prima Petra Para los novios Sí Era bien nerviosa Y te puse nervioso ¿Verdad? No ¿Qué pasó? No Estás tocando las percusiones Sí Y el grupo Tierra Caliente Trae trompetas Pero ahora ya lo traen Los teclados ¿Verdad? Sí No te gustaría No te gustaría tocar Sí El teclado El teclado La trompeta Mi compita Adancito Para la gente Que ha ido a los eventos Donde se presenta El grupo Marfil Y Adancito Pues es el que toca Ahora ya toca Las percusiones Y antes no las tocaba Pero ahora sí ya Ahora sí Antes no Antes ya Muy bien ¿Por qué ¿Por qué te llamó la atención Tocar las percusiones? Pues La verdad que Pues No sé Porque ya los otros Instrumentos están ocupados Por eso No sé qué era mi compita Adancito ¿En qué parte de México eres? De Guerrero De Guerrero Tú eres familiar De mi compita ¿Cómo te llamas? Pascual ¿Verdad? Pascual Pásale para acá compita Tú que le vas a los Raiders Aunque pierdan Así es ¿Cómo está mi compita Pascual? Muy bien Muy bien Me da mucho gusto Tenerte por acá Tú eres el que El que activas Todo el tiempo la página ¿Verdad? Así es Y aparte ¿Qué es lo que tocas ahí? La guitarra y acompañamiento De teclados La guitarra y el acompañamiento ¿Todos los Tierra Caliente Traen guitarras o no? No ¿Verdad? ¿No ¿Verdad? Aprestaselo Intercambioselo tantito No yo creo que somos contados Que traemos Sí ¿Verdad? La guitarra Y en este caso pues Otra cosa que trae el grupo También nosotros Que tocamos Tierra Caliente Pero igual Combinamos El sonido del acordeón Oh cierto Acompañado Con los teclados Entonces En ocasiones Cuando la gente En los discos anteriores Que tenemos grabaciones Ya con acordeón Y este Combinado Con Tierra Caliente Pues el compita Pascual En los corridos La guitarra Él tiene la facilidad De hacerla sonar A veces como bajo cesto Oh ¿En serio? Entonces es Esa es otra Otra de las funciones Que él hace en el grupo Y pues Bastante bien Sobre todo a la gente Le gusta mucho la combinación Bueno fíjate Me hizo acordar De unos amigos míos Que se llaman Los Tenampas del Norte Esos señores Los conozco muchos años Desde Desde que el señor Era cantante solista Y luego hizo Con sus niños Hizo un grupo Que se llamaba ¿Cómo se llama? Verano O no Eso no Eso es otra cosa No me acuerdo Como se llamaba Pero ahora se llaman Los Tenampas del Norte Y Don Rafa Es el bajo sexto Pero él toca guitarra En vez de bajo sexto Le mete guitarra Al norteño En vez de bajo sexto Si si Es casi similar A lo que La función que hace Pascual El que sabe Sabe Si si claro Y ustedes Ustedes como grupo ¿Ya se conocían desde México? ¿O casi conocían todos? Nos conocíamos No como Éramos Pues somos paisanos O entonces Ya se conocían Exactamente Por allá de Coahuila Guerrero Es un pueblito por allá Pegado a la sierra Por ejemplo Al cocho Lo conocieron allá Lo conocieron aquí No ese lo conocimos aquí Ese canijo Lo venimos a conocer aquí Y este Pues también También ha tocado Con varias agrupaciones Pero nos ha tocado La suerte Y la fortuna De que él Es un músico Bastante Bastante bueno Y muy completo Así que pues tiene La suerte Y nosotros también Con él Porque ha sido el grupo Con el que más Más tiempo Ha tardado con nosotros Entonces pues ya Tenemos rato con él Alrededor de unos Trece o diez años Más o menos La verdad que Se llama Jorge Ya me acordé Para no decirle La verdad Mi compita Jorge De verdad que sí Es muy conocido Aquí en el Valle de San Joaquín Como muy buen músico Está feo Pero Pero qué talento O sea Es que en la vida No se puede tener todo Le mando un saludo A mi compita Jorge No es que Es que hay que decir La verdad Imagínate que yo dijera Ay Qué chulo prieto No me escucharía bien Entonces pues no ¿Cuántos son en el grupo? El grupo son de seis 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 integrantes Acomódate el micrófono Porque te ayude Andale así Es que esos micrófonos Son de los Digitales Son muy de los De alta De esos de Ninety ninety nine Ah sí Sí somos Somos seis Integrantes Este Pues por ahí Como ya me he dicho La vez pasada Pues uno de los muchachos Este Tomó otros Otra decisión Y así que pues Él Se salió de la agrupación Pero como quiera Nosotros Seguimos siendo seis Y Ahora integramos Un muchacho más Que igual hace la función De él Que toca La acordeón Entonces pues El grupo sigue Pues adelante Y sobre todo pues Hoy en este gran día Principalmente Venimos aquí Contigo en tu programa Y invitando a toda la gente Que Que le gusta nuestra música Y invitarlos por ahí Al rato En la En el Sanger Pool Hall Así es Copita Así que pues toda la gente Vamos a Va a ver rifas Regalos Sorpresas Y sobre todo pues Toda nuestra música Que se la vamos a estar Dedicando a todas las parejitas Enamorados Todos los Los que se den cita En esta noche Y pues ahí vamos a estar Para Para llevar toda nuestra música El día último Del 2013 Que fue el 31 de diciembre Tuve la oportunidad De ir a A un control remoto Ahí Al Sanger Pool Hall Me atendieron Me atendieron muy bien Hay unas chicas Que Ay Dios mío Que Yo decía Ay que barbaridad Como no tengo unos 30 años más Para que ya no se me antojaran tanto ¿Verdad? Y Y Y Y la verdad que Las meseras Y la señora Me hablaron muy bien Del grupo Marfil Me dijeron que El mejor grupo Que ha tenido El Sanger Pool Hall Era El grupo Marfil De estar Hace ¿Qué sería? ¿Está haciendo falso contacto? Uno o dos meses yo creo Ándale ahí Ahí Como dos meses más o menos Estuvimos ahí Y estuvo a reventar el lugar Así que pues La gente Nos ha aceptado bastante bien Y muy muy agradecidos Con Con las personas que Que son las que manejan Por ahí La empresa La compañía Que El Sanger Pool Que nos está llevando A este baile Entonces pues Muy agradecidos Y a toda la gente Otra vez la invitación Para que nos acompañen Al rato Por ahí alrededor De las 8 o 9 Para adelante Vamos a estar Con toda nuestra música Y pues invitarlos Va a haber grandes Grandes sorpresas Y también Pues como no También invitarlos El sábado Vamos a estar también Por ahí trabajando En Fresno ¿O también? También sí ¿A dónde vas? Dilo Vamos a estar por ahí Sí vamos a estar por ahí En otro nightclub también Este ¿Cómo se llama? Dilo Se llama la fiesta Nightclub Fíjate Sí, sí, sí No, no, no Es que este fin de semana Es el fin de semana Del honeymoon Sí, sí No, la verdad Oye, fíjate Fue el 31 de diciembre Y yo tengo unas fotos ahí Con las chicas Se vistieron de rojo Así Sí, sí Y el día de hoy Les anuncio Voy a ir yo Para que se vistan de rojo Y desde adentro Hasta afuera Y de afuera Por todo lado Rojito No, sí Bastante Bastante chicas Por ahí Adán ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde mira el grupo 5 años? No, pues lo miro más arriba Que ahorita que andamos Primero Presentando con un grupo A ver Hace poquito ¿Para qué lado? ¿Para la antena del micrófono? Ahora sí Hijo de la Yolindrina Es que la antena del micrófono Tú sabes El core Sí, pues En 5 años ¿Dónde lo miras? Más arriba Más arriba No, más arriba Sí, más arriba ¿Y cuál es tu Más arriba para ti? ¿Cuál es una meta? El meta es presentando Con un grupo más grande Abrilio O sí, más arriba Bueno La verdad es de que El Tierra Caliente Viene reventando fuerte Aquí en el Valle de San Joaquín Como ejemplo Hay un montón de grupos Tierra Caliente Últimamente Pero definitivamente Todos son diferentes ¿Qué piensas tú de eso? Pues diferentes Depende de cómo toquen También la música Pues Ándale Órale Órale Tú la verdad Deberías de estar En un programa Más arriba todavía Tú deberías de ir a Audicionar Con el Chapulín Colorado Mi compita Pascual Hágase para acá poquito El día de hoy Usted se vistió de hombre ¿Verdad? De azul Claro Para que la muchacha Le digan Él Él De azul Y yo De azul La Mi compita Pascual ¿Dónde mira Al grupo Marfil En cinco años? Pues yo pienso Que Que ya Le da miedo Le da miedo Miedo La fama ¿Verdad? Porque suda Y se peina Pues esperemos Más que nada De estar Tocando ya más En En Diferentes partes Como en el este En el oeste De Estados Unidos O el norte ¿O por qué no? Una gira para México ¿O cómo no? ¿Verdad? Allá al Salvador A Guatemala Y Y si no Te va bien allá Pues te vas para Irak Pues sí Allá Ni modo que los árabes No digan que cantas bonito Pues sí Oye hablando de los árabes ¿Tú sabes cuál es el El día preferido De los árabes? No El primero dinero Oye pues vamos Vamos a una breve pausa Y regresamos Si alguien quiere saludar A los muchachos Del grupazo Marfil El día de hoy No traen discos Porque pues ya se les vendieron Todos Este tiene que La compañía tiene que mandar A hacer más ¿Eh? Porque sí Qué bárbaro la demanda Y digo la demanda De los discos No creo que ¿Verdad? Ahorita regresamos Con el grupo Estás en sintonía con radio Por el surco La única mexicana 100.3 FM Desde Orange Cup Para el centro de California 15 de febrero Desde las 9 de la noche Hasta que amanezca Esta es la única mexicana 100.3 FM Y tenemos con nosotros Al grupo Marfil En el corazón En el corazón de tierra caliente Compa Por el surco Y al surco Primo Hola reggae No, no, no se dice así No, está bien Al surco Se dice por o al Pues al surco Siempre decimos Bueno Es la misma gata Exacto Es la misma gata Nomás que revolcada Sí, sí, sí Pues vamos a saludar A su público Y ahora sí Atendemos llamadas Y tú atiende El teléfono Pariente Dijo Vargas Vargas Lo digital Lo digital Bien, bien, bien Tradúcele Tradúcele Esa palabra Esa palabra Ya está viejón Ahí lo esperamos En Sengenpool No, y sí Ya está viejón Sí, sí Yo lo conozco Ahí les caemos Al rato Ándale pues ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? ¿Para que me regales uno? Ya está No, no traes ¿Qué le traes? Me lo dejas con el burro Ok, pues le lo mando con el burro Parale Parale Queremos al barrio De carnes Unas bien frías Sale compita Un saludo por ahí Para Constancio También que por ahí Nos estaba escuchando Cortés Órale Para toda la gente Por allá de Sengen Por ahí los esperamos Ahí estamos al rato Esta noche paisanos En el Sengenpool Hall De la ciudad de Sengen Se presenta El grupo Marfil Del corazón de tierra caliente Compa Al surco primo Y en los intermedios Va a estar El Lion King Es de la caricatura Es el Lion King Conténsalo mi compita José ¿Qué tal compita? No, a lo mejor Es el área Oh, aló Bueno, bueno Sí, buenos días Buenos días Buenos días Ahorita ando Ando por acá manejando Ajá Pero los quiero felicitar Y quería saber De qué parte de Michoacán Son Muchas gracias ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Josefina Señora Josefina Pues muchas gracias Pues muchas gracias Y muy contentos Y gracias por la felicitación Pues estamos muy contentos Aquí para saludarla ¿Qué parte están? Disculpe Somos de Michoacán Y de Guerrero ¿De dónde? Michoacán y Guerrero Es el grupo Oh, pues felicidades a todos Pero más para los de Michoacán Andele, gracias Un saludo a toda la gente de Michoacán Puro, puro hueso Puro hueso colorado de Michoacán Y ahí es el burrito también De allá de Michoacán No por nada No por nada Por los de Guerrero Están bellitos, ¿verdad? No, no, pues los felicito Y somos puro hueso colorado Andele señora Muchas gracias Y pues felicidades En su día Ya no más nos falta la pasuca Aquí en Estados Unidos Sacar a aquel Andele, yo creo que sí La pinche metralleta No, es que pena Que no se pueda cargar por acá Para sacarla Hoy hay que traducirle Que no íbamos Y tumbábamos Al que iba a venir hoy Dijo la maldita metralleta Sí, sí Dijo la bendita metralleta Que nomás Porque no la traemos Y no la sacábamos Dice Órale Sí Y no, somos de huevos Todos los de Órale Ándale No, pues sí señora Pues ahí estamos Muchas gracias Muy agradecimos No, pues sí son de Felicito Muchas gracias No, si las viejas son de Sí, sí, son de armas Tomás Gracias Hasta luego Muy bien, muy bien Nos vemos en el Sanger Pool Esta noche Gracias mucho Tan, tan Hoy de veras Las mujeres Sí son de verdad Nomás porque no sacó La cuarenta y cuatro Córrele Dice si no hay Paisanos Esta noche Acuérdese Esta noche En el Sanger Pool Se presenta El Grupo Marfil Del Corazón de Tierra Caliente Buenos días Sí, dígame Con quién tengo el gusto ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Y usted? Ah, qué bueno Nada más Quieres felicitarlos Del Grupo Marfil Sí, gracias Gracias por su felicitación ¿Me lo puede pasar? Sí, mire Está hablando con José Soy el vocalista Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy, muy bien Gracias a Dios Y pues muy agradecidos Por ahí escuchándolas Hoy en la mañana Ay, pero las canciones Que estoy yo escuchando Cantan re bonito Oiga, Dios me los cuide Muchas gracias Y pues va a ver Aquí va a estar escuchando Toda nuestra programación Aquí con el burrito Aquí pues en la única mexicana Y pues gracias Gracias por Por todo Y que les gusta nuestra música Sí, pero toda la que Ahorita me los cuide Y cantan re bonito Y que Dios me los cuide Por el camino Gracias, muchas gracias Y gracias por las bendiciones Sí, no Quisiera un chistirio ¿Ustedes no me lo podrían regalar? Claro que sí ¿Sí lo regalamos? Sí, lo regalamos ¿Lo van a mandar a hacer? Sí, si no hay Ahí tenemos todavía Unos cuantos ¿Cómo se llama José? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oiga, perdón María 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 qué María qué María qué ¿Se apellida usted? Zapien María Zapien Muy bien, muy bien Ok Ok, no, pues por aquí Le vamos a dejar el disco Con el burrito Y ya nomás Ustedes les llama Y aquí lo va a tener Podría ir como quieras Podría ir ahorita O al ratito O como quieras Ahorita de una vez Ahorita si quiere venir por él Aquí lo tenemos Ok, hasta ayer Mísimas gracias Ándale, a usted cuídese Muchas gracias Muy bien, muy bien Órale Qué bonito Híjole La gente les encanta Hoy nuevamente solo Esta canción Esta canción está bonita Me encanta esta canción Definitivamente que sí No se les olvide Paisanos Así estarán Tocando y cantando El grupo Marfil Esta noche En el Zenger Pool Hall De Zenger Buenos días Buenos días Con quien tengo el gusto Perdón A María Hola María Qué nombres tan difíciles De encontrar en el mundo Híjole Está el grupo Martín Sí, mire Soy el vocalista Aquí saludándola Y pues otra vez Gracias por escucharnos Una parásica de ustedes Y me encanta realmente Como cantan Y lágrima que pues No pude ganar unos boletos Porque siempre estaba ocupada La línea Pero como quiera Los felicito Y que tengan mucho éxito Y que Dios los bendiga Sí, muchas gracias Lo que pasa es que no estamos Regalando boletos Por eso no se los pudo ganar Oígalo Dice que está regalando boletos Y nunca me dio uno No, pues muchas gracias Señora María Y pues este Estamos para servirle Y por ahí Puede encontrar también Nuestra música Si quiere seguirnos Nos puede encontrar En las redes sociales también Sí, sí los ha mirado también Y que vaya al Sanger Pool Hall Siempre está poniendo así Siempre me pongo like Sí, claro Por ahí la invitamos Si tiene el tiempo En el Sanger En el Pool Hall Ahí en Fresno En el Sanger Por ahí la esperamos Y ojalá que pueda acompañarnos Sí, sí Este ¿No puede arreglarme un disco? Otro disquito Si no, pues está bien Sí, no, como no Este Vamos a Tenemos unos cuantos aquí Pero igual Puede llamar aquí el burrito Y aquí se los vamos a dejar Ok Es más Sí, nada más Se trata de paso por él Puede pasar por él El lunes Al cabo el lunes No vengo El martes No es cierto Ya lo conozco Sí, sí Ya sabe que es parte del show Sí Oye, lo conozco ¿Me conoce con ropa? Oye O pues sí, verdad No, sí Ándale pues Ándale pues Ándale pues Que siguen este Teniendo mucho equipo Muchas gracias Sí, por ahí estamos Hasta luego Sí, Dios los bendiga Gracias ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? Perdón usted ¿Cuál es su apellido, perdón? ¿Your last name? María Sí, Ándale pues Que tengan buen día Y feliz día del amor Y la justa Very good, very fine Ándale pues Gracias, igualmente Es que la estaba escuchando El marido Alvarado Oh, se apellida Alvarado Alvarado Oh, very good, very fine Se nos está acabando El tiempo muchachos El tiempo Y pues Se nos acaba Algo que quieran ustedes Decirle a su público Sí, mire a todo el público Que nos ha escuchado Y la gente que no nos conoce Vamos a estar Gracias a Dios Tenemos bastante trabajo Estamos Hoy estamos ahí En Sankerpool Mañana estamos en Fresno Próximamente regresamos El sábado El viernes, perdón Vamos para acá Para el área de Los Ángeles Y regresamos el sábado Aquí a A este A Ruili Perfecto Y Dios mediante Estamos el 26 de abril Vamos por allá Para Fairfield Por allá Para el lado de San José Y bastante trabajo Así que toda la gente Invitarlos por ahí Y nos puedan acompañar Allí estamos para servirles Y en caso de que Alguien quiera contratar al grupo Para contrataciones También puede llamarnos A el área 559 El número es 393 6595 O este También puede encontrarnos Toda nuestra Información En el En el Facebook Facebook Sí Perfecto ¿Ya escucharon paisanos? Pueden si quieren Contratar al grupo Marfil Para una boda Una quinceañera Una borrachera Por allá en el fil O los quiere sacar De aquí Los quiere sacar De pobres Márquenle al área 559 393 6595 Así es Mi copita Pascual Algo que quiere decirle A usted a su público No pues Que agradecerle A todos nuestros Fans De Parlier Sengar Reilly Todos los alrededores Agradecerles por su apoyo Y sin ellos No seríamos Los que somos ahorita Y también gracias A los jefes A los jefes Como lo es Humberto Y Don Carlos Los Pluma Blanca Los Pluma Blanca Y a usted también Que siempre nos ha apoyado Mucho en nuestra carrera Y a invitarlos Invitarlos A todos A los eventos Que tengamos Y preséntese Como el de las frases Célebres El de Si no es azul De seguro Que es de otro color Mi copita Dancito Despídase De sus Beautiful Little Ladies Y ya me dijeron Que es el Playboy del grupo De veras Lo han mirado Hasta robándose Las naranjas Con las chicas Que pasó Que pasó Compita Bueno Muy bien dicho O sea No crees que Acuérdate que En esta Especialmente En Estados Unidos Nadie es culpable Hasta que se compruebe Lo contrario Así de que Tú puedes decir Que no No pues Gracias a los A los acompañados Del grupo Dame la oportunidad De tocar con ellos Y este Ya lo esperamos En Sengu Y a la familia También gracias Por apoyarme Salí de mi carrera Perfecto Y cómo fue Que llegaste al grupo Pues aquí Con mi tío Pascual Oh de veras ¿Verdad? Y pero qué Dijo Pascual Sobrino Tú bailas bonito Oh si Dijo Tú haces el ambiente Porque fíjate Que yo tenía Una prima Que estaba corriendo Pa' modelo No espérame Te voy a contar Esa historia Estaba corriendo Pa' modelo Y pues yo creo Que estaba bellita Porque le dijeron ¿Por qué no aprendes A cantar? Bueno A lo mejor Pues querías Participar en el grupo Y pues dijo Aquel compa Aprende a bailar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi amigo Jocito ¿Algo Alguna canción Con la que quieras Que nos despidamos? Si mira Nos despedimos Con una canción Es por ahí La número 6 De nuestro material El ladrón de tu amor Y esta canción Pues está dedicada Hoy en este día A todas las personas Enamoradas Todas las parejitas Que se encuentran Por ahí Muy enamorados Y toda la gente Que conoce nuestra música Que le gusta Pues le mandamos un saludo Así que pues A nombre de Juan Manny Pineda Baterista El señor Jorge Betancur El beisista El de Guerrero El de Guerrero Si el cocho Por ahí los conocen Y por ahí también Como no A nombre de Javier Sánchez Mi hermano Por ahí Que nos han echado La mano El manager En nombre de Beto Beto Nava Y este También Temo Cárdenas Así que pues A nombre de todos ellos Que hacemos el grupo Marfil Así que un saludo Para todos Y ojalá Que nos acompañen Compita Y muchas gracias A usted por la La este La invitación A sus órdenes Nos vamos con Ladrón de tu amor ¿Verdad? Así es compita Para toda la gente Enamorada Y al surco Por el grupo Marfil Compa Así se llama La rola Ladrón de tu amor Es el grupo Marfil Por el surco Ale Déjame Déjame robarte Todo el corazón Déjame entregarte Todo mi cariño ¿Por qué? Porque mi vida Sin ti Sin ti No tiene sentido Solo Solo Cuando estoy Con tus besos Me elevas No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Gracias.